Para los que no se habían conectado nunca y es la primera vez que se conectan a una transmisión mía de Minecraft Les cuento que yo nunca había jugado esto y me robé una casa de los aldeanos Eso fue lo que me explicaron luego, en realidad Muy dolido porque me dijeron que yo maté a los aldeanos Y los aldeanos uno podía intercambiar con ellos cosas y demás Pero yo no sabía y a mí lo que sí me ocurrió fue matarlos Para aprovecharme de sus terrenos, cosa de la que ahora me arrepiento Esto lo construí, no sé para qué funciona Pero bueno, ahí lo tengo, si alguien sabe me pueden ayudar Y acá es donde me he estado desarrollando últimamente No tengo mucho tampoco Lo que tengo por acá es vacas Que por cierto eran dos y ya se me están reproduciendo Y quiero tener gallinas también y otro tipo de animal Según yo iba a construir mi casa aquí Pero no he terminado de limpiar todo esto Que eso es lo que quiero hacer hoy Genial carbón que hace tiempo yo creo que no tenía Y ya ocupo para las antorchas Se me está haciendo de noche Ustedes saben que no soporto que se me haga de noche cuando estoy afuera Pero bueno, vamos a aprovechar un poquito la luz Voy a dejar esto limpio ¿Qué es eso? Y ningún cofre tendré Voy a ir a ver Porque qué pereza Eso sí me da pereza Tengo que ser sincero con ustedes No soporto Ir a A A conseguir madera Eso me cae re mal Aquí tengo Aquí tengo Vamos a ver si esto me sirve para Este fue el que ya había probado Vamos a ver ¿Será que sacanme los palitos? ¿Cómo me costó aprender todo eso? ¿Se acuerdan? Que era todo un caso Y ahora ya le agarré el toque Y al parecer no se me ha olvidado nada Que eso también me alegra mucho Ok, vamos a ir a ver si Con casa limpia Debería tener un poquito más de corral aquí Bueno, vamos a ver que me encuentro de este lado Con este fuego siempre me guío Yo quería limpiar esto Es que No sé por dónde empezar en realidad Vamos a empezar a construir aquí ¿Qué puedo hornear? Aquí yo tengo horno en esta casa A ver Si horneo arena Me va a dar más vidrio Pero como se está horneando Si no le puse madera Vamos a ver que está haciéndose con ella No le puse ni carbón ni nada Dice que es igual Obvio Creo que esto me va a dar vidrio Como ya antes lo había hecho ¿Qué es esto? Algas secas Ah, es que tengo algas frescas Probemos Probemos para qué son las algas secas Aquí solo estoy inventando Solo estoy experimentando Hoy estoy como en receso Porque es que quiero empezar a construir mi casa Como ustedes ven en el título Y Ok, ahí la lista Tengo tres Es que no sé Mira el libro de recetas Dice que a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer nuevo? Placa de presión No sé para qué sirve Tinte amarillo No mucho Una palanca Palanca de presión Igual quiero ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué se puede usar? Creo que nada Vamos a ver Dejemos estar en aquí Cociendo Y vamos a ver Qué nos encontramos Hoy Yo quería construir mi casa En la isla En esta isla Pero no sé No, yo creo que me gusta más allá Vamos a dar un vistazo A ver qué me puedo encontrar Oh, yo creo que me llevo un huevazo Debería sembrar Voy a sembrar Unas semillitas aquí Aunque si me encuentro una gallina Debería haber unas semillitas Y listo Voy a construir La granja De las gallinas Aquí Eso es lo que voy a hacer Las gallinas las vamos a tener De este lado Entonces vamos a limpiar aquí Y vamos a ir viendo Qué va pasando Porque en realidad Sí está Un poco difícil La tarea Según yo Pero bueno Vamos a ver Qué va pasando ¿Qué les parece? ¡Puedo hacer un frasco! ¡Oh, mi Dios! Creo que lo voy a hacer Solo para tenerlo O será Un desperdicio Puedo hacer una ventana Ya puedo hornear pan Qué rico pan Hagamos pan Y quiero tener ese cosito El vaso de cristal Luego lo agarro Vamos No perdamos tiempo En tonteras Ven Así me pasa Como cuando voy a hacer Compras al super Que por estar viendo Lo que no debo Pierdo más tiempo Ok Aquí es donde estamos limpiando Apúrele Vamos Hombre Apúrate Me emociona este juego Pero me desespera A veces Estas cosas tan lentas Quisiera como poder Destruirlo todo Y un solo leñazo No Qué va Voy a derrotar una vida Me gusta más así También dura exactamente Lo mismo Pero Vamos Esto es lo que menos Me gusta Me gusta más Cuando descubro cosas nuevas Pero estar limpiando Me Pone Mal Ahí la puerta No la hice Cuando le traigo Y aquí van a abrir Las gallinas Listo ¿Usted qué dijo? Genial Ahora El reto va a ser Encontrar gallinas A la mano de Dios Porque Me ha costado Un mundo Lleguemos escudo Y vámonos Y espada Por si acaso Solo necesito Una gallina Y no quiero morir Obviamente Nunca he subido aquí Esas son cosas Que ya No hemos hecho Ay no Agarro la pala Oh Esas son las cosas Que spinan Estas Rayos No Yo no me meto Ni loco De por si Ando buscando Una gallina Ando buscando Minar Todavía Vamos Bajemos A ver Ah Leñazo Ay Dios Mándame una gallinita Por favor Lo único que pido Para ser feliz Solo quiero una gallina Un lobo Lo que me mandan Bueno O una Es que las ovejas No se como agarrarlas Me estoy Alejando mucho De mi casa Cosa que me preocupa Después Se hace de noche Y después Me pierdo También Por aquí Nunca han dado Gente Estoy Yo vi Algo blanco Y pensé Que era una gallina O que era una oveja Allá hay algo Ay 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 Pensé que me iban a analizar Me pareció ver algo Por aquí Ah Es una Aveja No Una Oveja Si yo Estrozo Ese panal Me da mil Pero me da a ver Como un carajo ¿Verdad? Mejor no lo voy a intentar Todavía Necesito hacer Una cama Urgente O llegar ya A mi casa Y creo que Lo que voy a hacer es Oh no sé Dónde está la casa Ay no Uy ahora sí Esto es lo que a mí Me estresa gente Esto es lo que a mí Me estresa Creo que Estoy adentrándome Más bien Ay ahora sí Me sale la oveja Bueno Aquí la voy a dejar Porque no Vean el montón De vacas Ok Por lo menos sé Que si sigo el agua Puedo llegar A la orilla De la casa Creo Vean el montón De ovejas Pero no sé Dónde estoy Vean el montón De ovejas Y una llama Ahora sí Encuentro de todo Cuando es Parece que ya yo Estuve por aquí Porque hay muchas Cosas tiradas O no sé Esto está rarísimo Hay muchas cosas Vean Parece que yo estuve por aquí Y que por aquí morí Vean la llama Que chiva Y hay gallinas Y muchas vacas Pero ¿Dónde está mi casa? Oh Y un Cozo Y otro Bicho allá Solo hay bichos Aquí Esqueleto Dios Dios Que se haga de día Algo me sigue No Es un día Muy frustrante Para mí Pero así Increíblemente Frustrante Y como les digo Yo creo que yo anduve Por ahí Porque Parece que Alguien mataron Y creo que ese Alguien fui yo Y no veo Necesito ver Se ve todo muy oscuro Y mucha agua Por todas partes Entonces tampoco veo bien Esto es tierra ¿Qué estoy haciendo? Ya Allá hay una araña Arriba Ya se le ve los ojos Más Por favor ¿Cómo me ubico? Estoy Como dicen Que me lleva El que me trajo Ahora si encuentro Todos los animales Del mundo Pero no me encuentro En mi casa Oigan ¿Qué se hizo el escudo? Entonces Eso no es cerca De mi casa Y también sé Que cerca De los pantanos Hay brujas Hay brujas Ay ma Estoy estresado Hay más vacas Hay una araña Vacas Oiga la araña Más Es que vara más rara Hoy un zombi Una oveja negra O sea Todo lo maravilloso Me lo estoy perdiendo Vea las benditas gallinas Hoy la bruja Y el esqueleto Juntos Madre No sé Qué dirección Agarrar Allá viene otro zombi Y viene un bot O como se llame Ya va a salir De sol Otro zombi Madre Está feo Esto aquí No Qué deprimente Me gustaría Que se hiciera De día Por lo menos Creo que Este ha sido El peor Peor juego De toda mi vida Bueno Aunque viéndolo Desde la forma Positiva Es la primera noche Que Vivo Eso es un logro Ay amaneció Ahora sí Ay hasta que me dolen Los dedos Estoy todo tenso Y quiero que sea negra Estoy tenso 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 Como si estuviera jugando Para ganarme la lotería Empieza Eso es puro pantano Yo no quiero Meterme al pantano No Y la oveja No va a nadar Pues sube Así Si yo subo Ay pobrecita Se va a morir Ok Yo creo que yo vivo Allá Donde está Aquello alto Aquí no vas Por el bosque Vean Allá hay un bicho De los que matan Yo voy a buscar Mi casa Voy a organizar Mi vida Y Les prometo Que en el próximo juego Lo intento De nuevo Fijo Es otra Porque es otro día Es otro De matarla Tengo Ahí está La gallina ¿Verdad? Venga Venga Siga No pasé Tantas aguas Hay caballos Oh por Dios Aunque me muera Yo voy a ir a ver esto Nunca había visto Un caballo En este juego Es mi primera vez Aquí voy a guardar Hay caballos Aquí voy a guardar Sigo Reperdido Puede hacerme Una cama Para hacer campo Y poder Dije Gente Aquí voy a quedarme A la mano De Dios No puedo hacer Una cama Todavía Aquí lo dejo Aquí me voy a quedar Con el dolor De mi alma Guardar Y salir Porque ya me tengo Que desconectar Pero Siento que fue Un buen día Aunque no hice Nada Pero fue un buen día ¿Por qué? Porque Pasé una noche Completa Sin que me mataran Y descubrí Un chuzo De paraíso Entonces Vamos a ver Cómo me va En mi próxima edición Para que ustedes Estén muy pendientes Me despido Soy Cris Araya Un abrazo enorme Y seguimos en sintonía A través de los 127 FM También Un abrazo enorme Pura Vida